Sí, se vieron afectadas algunas luminarias y también se vieron afectados el cableado por muchos árboles que se cayeron, pero ya hemos levantado varios, hemos mandado a derramar muchos. Ahorita estamos aquí en la colonia de Tamaulipas, todo este sector de aquí debajo del puente ya casi está quedando al 100 de luminarias. Ayer tuvimos en la Cárdenas González y Borreguera, también con lo mismo, con luminarias. O sea, hemos dado un 70% yo creo ahorita de avance en las luminarias. ¿En qué áreas se han quedado sin luz por el cableado que se había afectado por las lluvias y las lámparas escondidas? Pues no tanto sin luz, en modo de prevención, porque la gente nos habla afortunadamente a tiempo y vamos a derramar el árbol cuando podemos, porque cuando es más grave lo hacemos con la CFE, porque ahí nosotros no lo podemos sentar. ¿Ahorita cuántas lámparas se vieron afectadas? No tengo el número exacto, pero... ¿O circuitos? Yo creo que unos 650, yo creo que más o menos, por sí el número. ¿Por las lluvias? Por las lluvias, sí.